¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Pienso en Ti donde estaremos viendo que ahora esta vez Daniela le confiesa y le platica a Laura que Poncho quiere el divorcio en el cual esta vez Gina escucha esta conversación y le pregunta a su madre que le explique que qué es lo que acaba de decir y sobre todo el por qué su padre se quiere divorciar de ella ya que también estaremos viendo que ahora Alfonso estará hablando con Emilia y con Gina diciéndoles que él se quiere divorciar de su madre simplemente por algunos problemas que ya habían tenido pero déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo vídeo